Esto es El Tendedero Político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. La semana pasada fue detenido en Estados Unidos Genaro García Luna. Sí, el mismo que fugió como Secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón. A García Luna se le imputan cargos por crimen organizado y nexos con el cártel de Sinaloa. Ante esta noticia, uno de los primeros en reaccionar fue el mismo expresidente Felipe Calderón, que mediante su cuenta de Twitter aseguró desconocer por completo los hechos por los que hoy García Luna está detenido. ¿Usted le cree? Mejor veamos el tuit. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si el exmandatario Felipe Calderón está implicado en las acusaciones sobre su cercano colaborador, el gobierno mexicano no lo defenderá. Pero ni modo, que si hay una implicación, nosotros lo defendamos, porque seríamos cómplices. Veamos cuántos más resultan salpicados con esta detención. Cambiando de tema, la que regresó, y todo indica que con más fuerza fue la ex líder del Magisterio, Elba Esther Gordillo. Sí, la misma que hace unos años fue detenida y procesada por lavado de dinero y desviación de fondos. La misma que hasta hace poco estuvo presa. La misma a la que le congelaron sus cuentas bancarias. Sí, aquella que se dijo muy enferma para obtener el beneficio de prisión domiciliaria. Pues qué cree, todo esto quedó en el pasado y hoy Gordillo está de vuelta. Más sana que nunca, con sus millones de pesos de vuelta y, por si fuera poco, dirigiendo un nuevo partido político. Usted como yo se preguntará ¿Por qué tanto apoyo a Elba Esther Gordillo? ¿Este es el cambio que nos prometieron? Soy Miriam Ochoa y esto fue su Tendedero Político.